Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero hablar sobre cómo cuidar de la cala blanca que de las calas que existen es la cala clásica de toda la vida, es la cala que más fácil se puede cultivar es una cala que no requiere muchos cuidados, la podemos cultivar en maceta, la podemos cultivar en el suelo se puede cultivar en interiores luminosos, se puede cultivar en exterior, a pleno sol pero hay que tener en cuenta algunos puntos, ¿no? esta cala requiere una humedad bastante alta, es una cala que le gusta la humedad en el suelo por eso yo la tengo esta cala durante casi toda la temporada, menos en el invierno, con su platito con agua eso le aporta mucha humedad, la cala blanca no se cuida igual que los calas de colores así que tengan muy en cuenta eso, porque a los calas de colores no le gusta la humedad tanta como le gusta a este cala en este caso yo tengo este ejemplar plantado en una maceta la estoy cultivando sobre tierra rica en materia orgánica porque es un suelo bastante fértil que le aporta muchos nutrientes a la planta cuando veamos que las hojas, tienen hojas que se están secando lo que hay que hacer es ir sacándolas para que así siga emitiendo hojas nuevas simplemente vamos a agarrar la hoja por la base y de un solo jalón la sacamos completa y de esa forma vamos a ir limpiando también nuestra planta y vamos a tener una planta que siempre va a tener con hojas nuevas lo mismo sucede con las flores para que siga floreciendo hay que ir cortándole, sacándole las flores que es del mismo modo, la vamos a agarrar por la base y se la jala en esta oportunidad es un cala que está empezando a florecer recién esta variedad, la que yo tengo acá es una variedad que empieza a florecer a mediados de otoño y lo sigue haciendo durante el invierno hay otras variedades que florecen en primavera, en verano pero bueno, este no es el caso de esta variedad como les he mencionado, se puede cultivar en interiores luminosos eso cuando viven en una zona de mucho calor en una zona donde el sol calienta demasiado entonces lo ideal es tener la planta en interiores luminosos o en semisombra si viven en un lugar que no es tan caluroso ni que el sol calienta tanto se puede cultivar en exterior siempre y cuando hay que mantener la humedad del suelo tiene que ser constante es una humedad bastante alta es una planta que es para regar demasiado las plagas que más le afectan a esta planta tomando en cuenta la humedad es los caracoles, las babosas y puede tener algún problema con hongo foliar entonces para los caracoles y para las babosas es bueno estar revisando la planta viendo que no tenga indicios de que se la están comiendo en este caso esta planta yo le estoy aplicando un insecticida sistémico y un fungicida sistémico una vez por mes el insecticida sistémico como les he mencionado al igual que el fungicida sistémico se aplica a modo de prevención de bueno del ataque de plagas se diluye 2,5 mililitros por litro de agua y se aplica a la planta, se rocía la planta al atardecer eso evita que los caracoles y las babosas se lo coman y previene el ataque de los hongos foliares por ejemplo acá miren esta que se ve que se está amarillando como es una hoja vieja pero esas manchitas marrones también me dan un indicativo de que se trata de un problema de hongo pero es un problema bastante leve porque si ustedes pueden observar el resto de la planta se encuentra en muy perfectas condiciones con unas hojas verdes brillantes muy bonitas y está en etapa de floración cuando ha llegado la época de invierno y ustedes tienen unas bajas temperaturas tengan en cuenta que esta planta se suele quemar con las heladas así que hay que tener cuidado con las heladas en este caso yo siempre la pongo como a resguardo para que no se me queme, no se hele en algunos inviernos no se ha helado pero en otros si pero no se muere la planta simplemente las hojas se queman y el rizoma que se encuentra en la, bueno enterrado bajo tierra vuelve a brotar cuando las temperaturas son un poco más cálidas el método de reproducción de la planta es a través de semillas que se hace bastante fácil esta flor la polinizan a abejas y a algunos otros insectos de ahí la flor se empieza a secar se pone de un color verde la base más o menos se seca como la mitad y se pone de un color verde y cuando ya está en su punto es amarillo la parte que quedó y se puede ver que se ha formado como una especie de choclito bueno las semillas se siembran en épocas de primavera y verano esa es una forma de reproducción de hecho ahí van a lograr muchas plantas pero la otra forma de conseguir plantas que ya florezcan es a través de la división de rizomas en este caso no lo vamos a hacer porque es una planta que está en etapa de floración pero acá les voy a mostrar algunas que habían nacido de semillas por ejemplo miren esta son a veces que se quedan los cartuchitos y yo los pongo y les pongo las semillitas en el suelo a ver que para que nazcan y salen son pequeñitos demoran entre dos y tres años aproximadamente también hay algunos calas que son de tamaño un poco más chicos son como enanos de hecho yo una vez tuve uno que medía más no medía más de 20 centímetros de la chatito luego hay otros otros calas que tienen un tamaño un poco son medianos y luego están los calas como los premium que son los más grandes como ser esta variedad en el suelo llega a crecer hasta un metro setenta un metro cincuenta aproximadamente es muy grande pero como está en maceta el tamaño es este un poco reducido porque tiene porque no se expande del todo las raíces pero en el suelo llegaría a ser una planta bastante alta esta es una variedad de corte que se utiliza que es lo que se llama para cala para florería en la época de floración sería bueno abonarle le pueden aplicar yo les recomiendo utilizar lo que sería harina de hueso yo utilizo esta marca que se llama siempre verde que lo compro en locales del Easy aquí en Salta es harina de hueso y carne es un prácticamente es un abono a base de huesos y cartílagos que contiene nitrógeno y fósforo es muy bueno esto sería lo ideal aplicarle cada dos semanas y eso haría que la planta esté floreciendo también hay que recordar que cuando está en etapa de floración nunca se debe quedar la tierra seca porque estaríamos induciendo a la planta a un estrés hídrico a una falta de riego y siempre hay que estar controlándole quitándole las hojitas luego una vez al año yo lo recomendaría aproximadamente en invierno cuando la planta entra como en un reposo desenterrar el rizoma abonar un poco al suelo agregarle materia orgánica porque es una planta que le gustan los suelos ricos en materia orgánica y así también poder revisar el rizoma que se encuentre en perfectas condiciones que no se encuentre enfermo que no esté podrido ni nada por el estilo porque puede ser que llegue a sufrir alguna pudrición de hecho hay una bacteria que se llama erguinia que puede pudrir el rizoma en estas plantas pero es una planta que es muy resistente es raro que se pudra es raro que se enferme es bastante rústica es una planta muy bonita que podemos cultivar algunos dirán que es una planta tóxica que es una planta venenosa de hecho de hecho si hay algo de cierto hay pero eso sería en el caso de que ustedes se coman la planta pero no creo que ustedes se hagan una ensalada con las hojas de la planta obviamente eso es para uso ornamental nada más no es para consumo es muy bonita de hecho no presenta ningún problema estas plantas yo las tengo hace muchos años tal vez tenga 5 o 6 años y es una planta bastante agradecida nunca se me ha podrido siempre está reproduciéndose y como les he mencionado su cultivo es bastante fácil y sencillo espero que les guste espero que les hayan disfrutado si ustedes conocen esta planta con otro nombre comenten en la caja de comentarios con que otro nombre lo conocen recuerden que tenemos un grupo de facebook locos y amantes por las plantas barra el rincón de toshio son todos muy bienvenidos para compartir sus fotografías si te gustó dale like compártelo y nos vemos en un próximo video chau 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 Gracias.